La comuna lacustre de Pucón, cuya actividad económica está en más de un 90% vinculada al turismo, hoy salió de cuarentena y quedó en la fase 3 del plan Paso a Paso. Esta condición sanitaria permitirá abrir el comercio sin restricciones. El concejal Cristian Hernández señaló que el comercio, el turismo y los empleos en la comuna están afectados por la pandemia, pero reiteró que los controles serán estrictos para hacer cumplir los protocolos sanitarios y así evitar que aumenten los casos de contagios con coronavirus. Efectivamente, hay un ingreso a Pucón normal, pero se va a hacer muy, muy, muy efectiva la fiscalización interna, el uso de mascarilla, mantener las distancias, respetar los aforos. Hay mucho despliegue de fiscalización tanto de las policías como las autoridades pertinentes que deben fiscalizar. De eso nos vamos a preocupar. El comercio tiene aforos restringidos y en la mayoría de los locales hay control de temperatura en el ingreso. Estas medidas sanitarias y otras, como mantener un registro de clientes, son parte de los protocolos preventivos. Ay, la verdad es que llegue gente, que la gente venga tranquila, porque ya de hecho hay muy poca gente en la playa, entonces ya no hay tanta aglomeración y eso es súper importante. Así que esperemos que venga la gente. En la playa grande de Pucón, algunos comerciantes reconocieron que el verano no ha sido tan malo como esperaban producto de las cuarentenas, porque en cada oportunidad que se podía, miles de personas llegaban al lugar durante la semana y más aún los fines de semana. Algo vamos a recuperar. Yo creo que más que otros años se lo va a arreglar un poco más la cosa. Porque si estamos nosotros libres, tenemos que ir mejor. Y no se ha notado que hay hartos riendos y llegaba harta más gente, pero con esta cuestión aprovechamos los días buenos, pero hay harta más gente, más que otros años. Pucón es una de las cuatro comunas de la Araucanía que a contar del próximo jueves estará en fase 3 sin cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!